Bienvenido a un nuevo video de TelproMadrid. En este video os voy a hablar sobre la velocidad de internet. ¿Qué velocidad de internet necesito? Para jugar, para ver Netflix y etc. No olvides suscribirte y darle a la campanita y que el wifi esté contigo. La velocidad wifi es mucho más importante de lo que piensa mucha gente. Siempre pensamos que cuanto más velocidad tenemos, mejor vamos a estar. Esto no es del todo falso, pero hay siempre otros factores que afectan a nuestra capacidad de navegación. Si nos seguimos solamente a jugar, navegar y ver videos online en Netflix, nos tenemos que centrar en las características que necesita nuestra conexión para poder llevar a cabo este tipo de conexiones. Os vamos a contar ahora cuál es la mejor velocidad. Desde los modelos de 56K, os acordáis del sonido hasta las velocidades actuales de fibra óptica, realmente fue un cambio explosivo. En cuanto a los móviles, pues también con las ciertas evoluciones hasta el 4G y la próxima llegada del 5G también es un cambio realmente brutal. Cuando nosotros contratamos internet con una compañía, hay muchos aspectos que tenemos en cuenta. Estamos mirando, por ejemplo, si nos regalan un teléfono móvil, la permanencia que podemos tener con esta compañía y no por último el precio. Hay también empresas de telecomunicaciones que ofrecen distintos tipos de velocidades. Hay empresas que ofrecen velocidades simétricas y asimétricas. ¿Qué significa esto? De que la bajada y la subida son iguales. O todavía existen empresas que están dando una velocidad que no es simétrica. Quiere decir que la velocidad de subida es menor a la velocidad de bajada. Que realmente, si nos ponemos a pensar, no necesitamos realmente tanto a la velocidad de subida. Si encontramos una compañía que nos ofrezca un precio muy bueno, pero la velocidad de subida es un poquito menor o bastante menor que la de bajada, no nos tenemos que preocupar mucho si es que no tenemos una empresa que se dedica a trabajar online en subir muchos archivos, etc. O sea que si es para jugar, para ver vídeos, etc. En general, con una buena velocidad de bajada tenemos suficiente. Un dato muy importante es también lo que se llama latencia. De poco sirve tener una buena velocidad si tenemos una latencia muy elevada. Esta latencia es la velocidad a la que se transfieren los datos. O sea, el tiempo, el tiempo de respuesta del servidor. Se trata del tiempo de respuesta del servidor para enviar y recibir datos. Podemos tener la capacidad de poder descargar archivos a una gran velocidad, pero sin embargo, si el servidor tarda mucho en resolver nuestra solicitud, esto se traduce en una relentación. Y cuando se trata de jugar online, esta parte es un elemento clave. Ahora, ¿qué tipo de conexión tenemos que elegir? ¿Qué es lo que tenemos disponible hoy en día en el mercado? Existen conexiones de ADCL, que es la antigua conexión de toda la vida, que va por los cables de cobre, y que todavía existe y hay zonas donde realmente nos tenemos que quedar solamente con esta. Después existe la conexión a través de cable coaxial, o lo que se llama HFC, que este tipo de conexión la ofrecen varios operadores todavía a lo largo de la geografía española, y tenemos la conexión fibra óptica. Sin lugar a dudas, fibra óptica es lo que realmente es la mejor conexión a día de hoy, y ofrece velocidades y latencias bastante buenas para jugar y para ver videos, etc. Sin embargo, la conexión de HFC también es una conexión que funciona muy bien. Lo que no os recomiendo es una conexión a la SL. Este tipo de conexión ya está bastante obsoleta y suele tener bastantes problemas. Incluso cuando estamos ya cerca de la central y tenemos buena velocidad y demás, pues por el tipo de la instalación ya está muy antiguo. Y en cuanto a los móviles, pues si os conectáis a través de móvil, es recomendable a día de hoy usar el 4G, si es que tenéis un móvil capacitado para ello, y ya de cara al futuro, que ya se está lanzando el 5G, ya nos prometen velocidades de 1 GB por el móvil. Vamos a verlo. Es muy importante saber lo que vamos a hacer. Tenemos que tener en cuenta cuántas personas se van a conectar a nuestro Internet, qué es lo que van a hacer estas personas en el Internet, si van a ver videos en 4K, si van a jugar, etc. Y ahora que ya somos todos expertos, vamos a hablar de las distintas velocidades. La fibra de 100 MB. Es una fibra que los operadores le ofrecen como un pack mínimo, como un pack básico. Pero créanme que es una velocidad más que suficiente para la mayoría de los hogares españoles, para que varias personas se puedan conectar a Internet, ver videos hasta en 4K, y jugar online de una manera sin problemas. Ahora bien, si realmente hacemos un uso intensivo de la red y somos muchas personas en casa, pues podemos subir al siguiente escalón y pedir una velocidad de 300. El siguiente paquete que suelen ofrecer son velocidades de 500 o 600 MB. Esta opción ya es una opción premium en muchas operadoras, y es una conexión que realmente es para usos muy exhaustivos de la red. Si le exprimen mucho a Internet, pues es el momento de poder contratar este tipo de cosas. ¿Ya quieres un giga de Internet? ¿Para qué lo quieres? ¿Acaso estás montando en tu casa una central de juegos? Yo pienso que es un dinero tirado. No necesitas para jugar y para ver videos un giga. Pero bueno, ahí está, por si la quieres contratar. Si solamente queremos navegar en Internet, si eres tu velocidad. Para jugar online, lo que realmente tienes que fijarte es latencia. Hay varias páginas en Internet donde se puede hacer una medición de la velocidad y os muestro un dato que es latencia. Pues este es elemento clave para los que juegan online. Hablemos de Netflix. ¿Qué velocidad necesito para poder ver videos de Netflix, YouTube, Prime Video y bueno, cualquier otra compañía que están ahora saliendo como los champiñones después de la lluvia? Según lo que declaran las mismas compañías. Y esto me va a permitir leerlo porque no me lo he aprendido de memoria. Entonces tengo aquí en mi portátil que te los voy a leer desde aquí directamente. Mira, dicen que según la información de la plataforma de Netflix, necesitamos 0,5 MB por segundo velocidad de banda ancha necesaria. 1,5 MB por segundo velocidad de banda ancha recomendada. 3 MB por segundo recomendada para calidad SD, lo que quiere decir calidad básica sin alta definición. 5 MB por segundo que se recomienda para calidad HD, o sea alta definición. Y cuando estamos hablando de velocidad Ultra HD o 4K, Netflix nos recomiendan 25 MB por segundo. Estoy viendo aquí también lo que recomienda HBO, Amazon Prime Video, Disney Plus, YouTube. La mayoría coinciden que para vídeos de 4K y Ultra HD, ultra alta definición, es recomendable una velocidad superior a 25 MB por segundo. O sea que si tú has contratado el paquete básico de 100, vas sobrado. O sea que con una velocidad de 100, podemos tener 4 personas al mismo tiempo viendo vídeos de alta definición sin problema ninguno. ¿Cuál es la velocidad mínima cuando se trata de hacer videollamadas por Skype o videoconferencia? Aquí tengo otra vez el ordenador, es que son datos para memorizar, no, o sea yo lo tengo complicado. Tenemos aquí lo que se trata de las videollamadas de Skype cuando son llamadas normales sin vídeo, no necesitamos mucho. Pero cuando subimos a videollamadas o videollamadas de alta calidad, grupales de 3 personas, de 5 personas, voy a saltar directamente una conexión, vamos a decir videollamada grupal de 7 personas. Además, ¿se recomienda tener una velocidad de cuánto piensas? Pues 4 MB. O sea que vuelvo a lo mismo, 100 MB es más que suficiente para que tengas una llamada con varias personas, 10 personas tranquilamente o más. Siempre puedes probar la velocidad de tu conexión con las pruebas de test de velocidad que hay internet. La mayoría de los operadores te ofrecen sus test de velocidad. Hay test por ahí, algunos van mejor, algunos van peor, algunos van más ratos. No te quedas con uno, prueban varios para que puedas realmente ver cuál es tu opción, cuál es tu velocidad. Hay test también para teléfonos móviles. Personalmente yo, como técnico de telecomunicaciones, me he encontrado en casa de gente con varios tipos de test. Lo que yo uso, que a mí me funcionan bien y que te los recomiendo, son el test de Oklag, aunque últimamente está fallando, pero normalmente yo creo que lo van a reparar rápido porque suele estar bastante bueno. Este es un test que se encuentra en la página speedtest.net. Después tenemos una página en español que es testvelocidad.eu. Esta página es bastante buena, muestra hasta una gráfica de nuestra conexión, lo que nos ayuda a ver si nuestra conexión es del plan que sube y se permanece ahí o hace... Una conexión así no es una conexión estable. Tenemos que ver una gráfica del tipo sube y mantiene, tanto para subida como para bajada. Si vemos muchas fluctuaciones, pues existe la posibilidad de que tengamos cortes o microcortes. ¿Ya sabes qué velocidad vas a pedir a tu operador? Coméntame abajo cuál es la velocidad que tienes y con qué operador y qué resultado te da. Vamos a hacer próximamente un vídeo con lo que dice la gente sobre sus operadores. No te olvides, si quieres que el wifi te acompañe, dale a suscribir y la campanita. Te espero en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.